Hablamos de un negocio que lleva más de 12 años en el país y que surgió con la idea de posicionar una marca de cuidados de belleza basado en productos brasileños que ya son reconocidos en el país. Yo visitando el país en 2009, conocí el país y como ya en Brasil trabajaba con cosméticos, con productos de cabello. Entonces, cuando estuve visitando el país en 2009, vi la necesidad de tener este tipo de productos de alisado, de cabello aquí en el país. Buenos días, Patricia. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. ¿Cuántos clientes tenemos para hoy? Para este día, doña Luciana, tenemos nueve clientes, pero ya comenzamos a atender a las primeras clientes de la mañana. Pero la idea no se quedó hasta ahí y creó el primer salón de belleza hace más de 10 años. En ese tiempo, perfeccionaron las técnicas y se fueron posicionando aún más en El Salvador, lo que la obligó a abrir dos salones más debido a la alta demanda de sus clientas. La primera idea fue crear, nacer la marca, la marca Ludemelo. Entonces, creamos la marca Ludemelo y después, tenía así como muchas clientes que querían hacer su cabello. Entonces, ahí partió la idea de los salones. Entonces, el primer salón que nosotros inauguramos, que tuvo acceso a personas, a los clientes, fue el salón de la zona rosa. Este salón se llama Hairstyle. Ahí después surgió así la necesidad de que este salón se llene demasiado. Este salón de Hairstyle, tenemos ahí más de 25 mil datos, de más de 25 mil clientes. A nivel nacional, distribuyen los productos de la marca Ludemelo y ofrecen varios servicios a diferentes precios. En el salón de Hairstyle, ahí es solamente alisado. Ahí tenemos 25 mil clientes de solo alisados. Obviamente, en los otros salones ya atendemos como uñas, pies, manos, hidratación, hacemos color, match, toda parte de cosmetología. Además, la propietaria le apuesta a innovar en los procedimientos para atraer a más clientas haciendo el uso de la tecnología. La vanguardia de las novedades que tiene en Brasil, entonces, trago las tecnologías. Por ejemplo, ahora tenemos una distribución de plantas secadoras y un fóton que muda de colores conforme la necesidad del cabello del cliente. Entonces, siempre queriendo innovar. Actualmente, ella emplea a más de 25 mujeres en el negocio. Una de ellas es Claudia Díaz, quien decidió hace cuatro años formar parte de esta marca. Es un gran ejemplo a seguir en lo personal para mí. O sea, ver una mujer que ha venido de otro país y ha puesto acá su marca, su empeño, y nos ha dado la oportunidad, no solo a mí, sino que a muchas, muchas, muchas compañeras que estamos acá elaborando desde hace ya varios años. Y son esas palabras las que incentivan aún más a Luciana de Melo para seguir abriendo más oportunidades de empleo a otras. Y tiene claro que liderar un negocio no es nada fácil. Y aún más si la oportunidad se abre en otro país. Es por eso que insta a otras mujeres a cumplir sus sueños. Yo invito a las personas que no tengan miedo. Yo salí de mi país, empecé con otra cultura que es estar aquí en El Salvador. No tive miedo. Con la gracia de Dios me ayudó. Y yo siento que yo invito a todas las mujeres que tengan sus sueños, que coloquen sus sueños en práctica, que empiezan a trabajar. Yo empecé con un salón y ahora ya tengo tres, tengo la marca. Y son estas las oportunidades que permitirían mejorar el desarrollo del país y el crecimiento de las estadísticas de mujeres frente a los negocios. Pues según datos de Conamipe, las mujeres son dueñas del 64% de las microempresas en el país y lideran un 26% las pequeñas y las medianas empresas. Con imágenes de Carlos Klee, Jennifer Flores para Negocios Hechos.